Muchas gracias, Presidente. Y efectivamente, vengo en representación del Grupo Parlamentario del PRI a hablar en pro de la rectificación de un error. El derecho a la memoria es un concepto novedoso en el campo de los derechos humanos. La memoria como derecho puede ser considerada como el derecho a entender y elaborar el pasado. Es un derecho humano de nueva generación y como tal se encuentra en desarrollo. Hasta noviembre del año pasado, el derecho a la memoria solo existía en el marco normativo mexicano, en la Ley General de Archivos, en su artículo segundo, fracción séptima, en la que señala contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria de conformidad con las disposiciones aplicables. Desde esta tribuna insistimos en que esta función no podría, no debía ser asignada a la oficina de la Presidencia de la República, que otras instituciones como el Archivo General de la Nación tendrían mejores condiciones para permitir el ejercicio efectivo del derecho a la memoria. Indagar sobre la memoria, cito, es básicamente un ejercicio de comprensión del presente, de las formas como se moldea socialmente el pasado y con ello se definen las bases que definen futuros posibles. Gracias a la memoria se construye nuestra identidad. Fin de la cita. La historia es el espacio privilegiado donde se construye la memoria. Durante muchos años se habló de una historia oficial construida desde las oficinas del poder público con una interpretación que según Paul Ricord, el gran teórico de esta materia, corresponde a la memoria manipulada, esa que es definida como, cito, cuando la memoria es instrumentalizada por el poder para construir identidades aparentemente sólidas con pretensiones de eternidad. Fin de la cita. Los años y la entrega de las y los historiadores a la revisión crítica del pasado aparentemente dejaron atrás estas antiguas ataduras. Ahora, la preocupación la expresamos aquí en noviembre de 2018, había elementos para considerar que se pretendía generar una memoria colectiva asentada en la historia oficial, esa que empezó a elaborarse a partir del primero de diciembre de 2018. Desde las mismísimas oficinas presidenciales se pretendía difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación. Todavía el día de ayer, el Diario Oficial de la Federación publica el reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República. En su artículo 3, fracción décima, establece la coordinación de la memoria histórica y cultural de México. Por cierto, en el artículo 37 se establecen sus 12 atribuciones. De acuerdo al dictamen, todas estas importantes responsabilidades pasarán al Archivo General de la Nación. Para eso se adiciona una fracción segunda bis al artículo 106 de la Ley General de Archivos. Pero mucho ojo, en el artículo tercero transitorio, establece que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto del Archivo General, que habrá de limitarse a recibir los recursos actualmente asignados a la coordinación de la memoria histórica. Como no han llegado todavía a los anexos, no podemos conocer con precisión cuánto había asignado a esta oficina técnica de la memoria histórica en la oficina del Presidente de la República. Si en el 2019, primer año de vigencia de la Ley General de Archivos, escasamente tuvo recursos el Archivo General de la Nación para sí mismo, incorporar a esta nueva importantísima función sin tomar en cuenta el presupuesto será, no cabe duda, un problema muy serio. ¿Se condenará a la memoria de la Nación a la miseria institucional que anule por falta de fondos este compromiso? No es el único peligro que afrontará el ejercicio del derecho a la memoria y a la verdad. El más grave proviene de caer en la tentación gubernamental de tomar el derecho de determinar qué debemos recordar, por qué lo debemos recordar y lo más importante, por qué lo debemos hacer. Hoy se resuelve un error y se otorga una correcta ubicación administrativa a la unidad responsable de la memoria. Apoyémosla para que se fortalezca y coadyuve al ejercicio pleno del derecho a la memoria y a la verdad del pueblo mexicano. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada María Eugenia.